Antes de concluir la presente instrucción, permíteme que arrodillado y con las manos juntas te suplique encarecidamente que no dejes pasar lo que te he dicho, sin haber tomado antes la firme resolución de hacer, en lo sucesivo, todas las dirigencias para oír a mandar celebrar la Santa Misa, con tanta frecuencia como tu estado y ocupaciones lo permitan. Te lo suplico, no solamente por el interés de las almas de los difuntos, sino también por el tuyo, y esto por dos razones. Primera, a fin de que alcances la gracia de una buena y santa muerte, pues opinan constantemente los teólogos que no hay medio tan eficaz que la Santa Misa para conseguir este dichoso término. Nuestro Señor Jesucristo reveló a Santa Matilde que aquel que tuviese la piadosa costumbre de asistir devotamente a la Santa Misa, sería consulado en el instante de la muerte con la presencia de los ángeles y santos. Sus abogados que le protegerían contra las acechanzas del infierno. ¡Ah! ¡Qué dulce será tu muerte si durante la vida has oído misa, con devoción y con la mayor frecuencia posible! La segunda razón que debe moverte a asistir al santo sacrificio es la seguridad de salir más pronto del purgatorio y volar a la patria celestial. Nada hay en el mundo como las indulgencias y la Santa Misa para alcanzar el precioso favor, la gracia especial de ir derechamente al cielo sin pasar por el purgatorio, o al menos sin estar mucho tiempo en medio de sus abrazadoras llamas. En cuanto a las indulgencias, los sumos pontífices las consiguieron pródigamente a los que asisten con devoción a la Santa Misa. En cuanto a la eficacia de este divino sacrificio para apresurar la libertad de las almas del purgatorio, creemos haberla demostrado suficientemente con lo que dijimos anterior. En todo caso, y para convencernos de ello, debiera bastar el ejemplo y autoridad del venerable Juan de Ávila. Allá va a ser los últimos instantes de su vida este gran siervo de Dios, que fue en su tiempo el oráculo de España. Y preguntado qué era lo que más ocupaba su corazón, y qué clase de bien sobre todo deseaba se le proporcionase después de su muerte. Misas, respondió el venerable moribundo. Misas, misas. Sin embargo, si me lo permites, te daré con este motivo y de muy buena gana un consejo que creo importantísimo, y es que durante tu vida, y sin confiar en tus herederos, tengas cuidado de hacer que se celebren aquellas misas que desearías se celebrasen después de tu muerte. Y tanto más. Cuánto que San Anselmo nos enseña que una sola misa oída o celebrada por las necesidades de nuestra alma, mientras vivimos, no será más provechosa que mil celebradas después de nuestra muerte. Así lo comprendió un rico comerciante de Génova que, hallándose en el artículo de su muerte, no tomó disposición alguna para el alivio de su alma. Todos admiraban de que un hombre tan opulento, tan piadoso y caritativo con todo el mundo, fuese tan cruel consigo mismo. Pero al proceder, después de su muerte, al examen de sus papeles, se encontró un libro en donde había anotado todas las obras de caridad que había practicado para la salvación de su alma. Para misas que hice celebrar por mi alma, dos mil liras. Para dotes de doncellas pobres, diez mil liras. Para el santo hospital, doscientas. Aquel que desee el bien, hágaselo a sí mismo mientras vive, y no confíe en los que le sobrevivan. En Italia es muy popular este proverbio. Más alumbra una vela delante de los ojos que una gran antorcha a la espalda. Aprovechate, pues, de este saludable aviso, y después de haber meditado prudentemente sobre la excelencia y utilidades de la Santa Misa, afregüénzate de la ignorancia en que has vivido hasta aquí, sin haber hecho el aprecio debido de un tesoro tan grande que fue para ti, un tesoro escondido. Ahora que conoces su valor, destierra de tu espíritu, y más todavía de tus discursos, estas proposiciones escandalosas y que saben a ateísmo. Una misa más o menos poco importa. No es poca cosa oír misa a los días de obligación. La misa de tal sacerdote es una misa de Semana Santa, y cuando lo veo acercarse al altar, me escapo de la iglesia.